Yo creo que el señor ministro no ha tenido el asesoramiento que le corresponde. La ley de municipalidades, que es una ley, la ley orgánica, establece qué es lo que tienen que hacer los municipios y dentro de ellos, yo saludo su propuesta, lo que busca él que se recaude para seguridad ciudadana, pero en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos una entidad que es el SAT, que es una OPD, por intermedio del SAT, la Municipalidad Provincial de Trujillo recibe el pago por todos los componentes que en una ciudad se hace como tributos, como pago de seguridad ciudadana, limpieza pública, parques y jardines, temas que están en la tributación. ¿Hay de qué porcentaje de deuda hay en el sistema de recaudación? Bueno, yo acabo de conversar también con la gerenja del SAT, tenemos solamente el 30 y a veces llega al 40% que la población paga, los conceptos del recojo de basura y de parques y jardines, por lo tanto ahí hay un déficit que hay que transferirle. Es un poquito más, pero en el último mes creo que han recaudado y han llegado al 45% de recaudación. Yo creo que cuando se vaya mejorando la prestación de servicios, el poblador también tiene que contribuir con sus tributos o con sus pagos para beneficio de la misma comunidad, no para beneficio. Entonces, si es que se da efecto esto, ¿no es vinculante? Por supuesto, cada municipalidad es autónoma, lo que está haciendo es un pedido, una sugerencia y de repente hay municipalidades que no tienen ello y por lo tanto nosotros estamos en ese camino de mejorar la recaudación, pero también pedirle a nuestros hermanos que brindan los servicios, que mejoren la prestación de servicios.